Amigos, 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 hoy tengo un dinerito por ahí que quiero ir a jugar, obviamente, a ver si tengo suerte el día de hoy, así que deseen de muchísima suerte, es lo primero. Vamos a cruzar los dedos por Erika para una buena ganancia el día de hoy y no olviden que estoy poniendo un centavo por cada uno de ustedes, un centavo por suscriptor a final de mes, amigos, a final de mes. Así que no olviden participar, los detalles de cómo hacerlo están ahí abajo en la descripción de este video, que muchos de ustedes me dicen, Erika, pero no dices cómo participas. Claro que sí, está ahí abajo en los detalles de este video, así que vayan hasta el final y vean, ¿ok? Entonces, ahora sí, vamos a ganar, vamos a ir por todo y no hay nada más que decir. Ok, vamos a encontrar esta máquina, amigos, se llama Everlasting Fortune. ¿Qué? ¿Cuántos son? Major, 589. Minor, 75 dólares. Mini, sabemos que si no sale no van a ser 12 dólares ni 10, son 25. Ok, vamos a comenzar, 5 centavos, que es la denominación más alta. 4.40. Ok, se llena de monedas. Es wild. Estos cerditos parecen un cerdito como de fiesta. Posible. Real para bailar. Ok, es no lineas, es ways. Bueno. 3 dólares por los pesos. Ok, es de números. Por, uh, ok. 3, 3, 3, aquí, este bono. Oh, solo 3. Sí. Sí. Oh, impresivo. Oh, impresivo. Vamos a ver, 2 centavos. Vamos, amigo. Vamos, amigo. Tres dólares con 52 centavos. Yo trato una cosa ahí acá. Ajá. Por favor. Ajá. Ok. Ya. Ya, es solo acá. Oh. Es poquito más rápido. Vamos a ganar más rápido o...? Oh, 10 dólares. Amigo, dame 3. Tres de estos. Tres con 20. Oh, dame esa super olla mega hiper repleta de monedas con mucho dinero. Mucho dinero. Vamos, bueno, vamos, vamos. Vamos, bueno, vamos. Uhhh. Tres de trato de 1 centavo. 18, 75, bebé. Necesito ver un bono. Primera vez que te jugamos, tiene que enseñarnos un bono para ver de qué estás hecho y que todos Todos los que nos están viendo sepan de que está ahí, ahí, espérate, ahí se mueve. ¡Ay! Necesito el menor o más bueno. Ok. ¡Oh! 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 ¡Major! Erika, necesito los siete. ¡Major! 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 Ok, más bueno de mini. Interesante cabezas. ¡Hombrecito! 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 ¡Wii! ¡Major, grande, 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 grande! ¡Major! Es más grande de normalmente cuando tu solo tienes de mini. Ay, los gallos, espérense. Ahí, 14 con 40 dólares. Queremos este, amigos. Tres acá, por favor. Cinco dólares. Otra vez, ay, otra vez, espérense. Major, por favor, Major. Nico, yo quiero un Major. Espérense, hago lo mismo. Oh, Minor's going off. Oh, Minor's going off. Oh, Minor's going off. Mini jackpot. Super viernes. Fenomenal. Hay un... Oh, oh, pigletes. Ah, mira, los pigletes, 24 dólares. Pigletes, 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 pigletes. Ay, ay, ay. Let's go. Give me the money. Pon, 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 pon. Pigletes, pigletes. Ay, bueno, vení a ver. Sí, el piglete nota mal. Mira, 32 dólares. Oh, oh, oh. Uh, uh. Ay, brilló. Está como rara brillando, Nicolás. 6 con 40. Posible de dragones, este símbolo principal. Principal. No quiere de otro bono. Yo lo sé. Ay, las líneas no son nada mal. Posible de líneas pago bueno y de, oh. Dame el otro bono. Dame el, uh, este. Ah. ¿Qué quieres, Erika? Vamos a hacer cosh outs. Otro máquina. Espérense, cosh outs. Vamos a otra máquina, amigos. Dame mi dinero. Dame mi dinero. Ok. Nos queda esto. Vamos a ponerlo en otra máquina, amigos. Vamos a ver. ¿Qué máquina me está llamando y me está diciendo, Erika, juégame, por favor? Vamos a ver. Encontramos una de mis máquinas favoritas, pero ahora tiene un mega peg. O sea, nada. Ay, antes estaban estos tres, pero ahora tiene un mega peg, amigos. 200 dólares. Pan para la olla. A ver. Amigos dragones, por favor. No sean malucos. No sean malucos. No sean malucos. Oh, sí. Necesito mucho dinero. Oh, oh. Erika, tú tengo mucha suerte en la máquina. En esta, sí. Pero todo depende. Ey, yo saco un major. ¿Te acuerdas, Nico? Sí. Ey, este major está alto, Nico. 2,143 dólares. Símbolo upgrade. Vamos, amigos. Revive. ¿Cuántos mínimo aquí? Vamos a ver. 4 dólares. Vamos. Uh, hola. Ah, que son pajaritos, Nicolás. Son como un fénix. Sí, diferente. Ay, ya no son dragones. Triple. Triple bono. Oh, mega. Nicolás. Oh. Puedes comprar un bonus. Ustedes van a ver. Míralo uno ahí. Ya salió el verde. ¡8 dólares! ¡Vamos, Bono! ¡Vamos! Triple. Triple. ¡Oh! Ya, grande Nero acá. ¡Vamos, Extra Spin! ¡Mega Pig! ¡Ay, espérate! Vibro. Vibro, esa olla vibró. Les juro que vibró. A ver, ¿se puede comprar un bonus instantáneo por $48 o por $96? $96. Nicolás, ¿tú vas a comprar un bonus? Sí, en aquí. ¿Qué? Eh, eh, ¿bono o nada? ¡Oh, Dios mío! Nicolás va a hacer... Uno, dos, tres. ¡Oh, necesito uno más! Ok. Ok, Nicolás está decidido a comprar un bonus. ¿Quiere? Ok. ¿Qué hemos dicho de comprar un bonus, amigos? ¡No lo hagan! Y aquí estamos otra vez comprando un bonus. ¡Wow! El que no aprende de sus errores, pero nadie sabe. ¿Acabo de comprar un bonus o no? ¿Vamos a comprar un bonus en esta máquina de $96? ¡Titura! ¡Sí quiero! Megapig. Algo bueno, dame dos. Dos ollas. ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Me dio el mega pegue. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Triple! ¿Triple? ¿Sí o no? No entiendo nada. Ok. triple ok, nos llevamos los tres es muy bueno ok oh 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 wow wow coran coran wow 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 super muy muy mas bien 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 Ok, yo estaba asustada porque estos no salían. Ok, más 9. Más extra speed. Ok, no más guitaras. ¿Me lleve el minor o no? No, necesito uno. No, no, necesito uno. Oh, está bien. Más extra speed. Oh. Oh. Nice. Hicimos más de los 96. Vamos bien. Oh, bueno, Erika. Oh, ok. Ok. Extra speed. Uno más. Para no más tortugas. No más tortugas. Oh, excelente. No más tortugas. Yay. ¡Hurray! Necesito Dos más, Erika La primera vez que hacemos más ¡Wow! Primera vez que hacemos más del bono, de la cantidad del bono que compramos Es posible recuperar mucho tu dinero Bien, nada más Tú tienes 200 aquí, 20 más y tienes... ¿Mi dinero es recuperado? Sí ¿Tú crees que afecta después de comprar un bono y seguir jugando? Sí ¿Quieres hacerlo de nuevo? No La única razón, solo razón ¿Razón? ¿Razón? Es porque ya habíamos lavado mucho No está bien No está bien Ok, vamos a... porque la máquina sí que nos dio mucho después de que nos dio el triple triple bueno muy suerte erika y nada mal nos dio triple bono ok tenemos 160 dólares vamos a ponerlo en una máquina más y vamos por todo amigos vamos a hacer mucho con esto así que vamos a elegir última esta va a ser la buena a ustedes les gusta ella me cae bien a veces es media necia no lo puedo negar pero amigos ella va a tratarme muy bien el día de hoy porque yo hice un acuerdo con ella yo le dije momia hoy no hoy tienes que ser nice hey no 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 necesitamos la momia verde o que venga caminando que pasa si chica acá el mayor está por 535 dólares ay si momia uno verde uno verde uno verde uno verde uno verde 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 no bueno no 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 estaba esperando el diamante momia gracias no 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 vamos por un bono momia vamos por un bono momia oh, es como, es como, dice un sign ¿qué? trato, como, 5 en 5 dólares 5 spins, 5, no, eso es 12 that's fine I'm just curious, someday I'll give you 20 bucks back if you don't get a bonus oh, that's a good one vamos momia, vamos momia tick, 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 tick I heard a rumor once oh, oh, three games ok, yo incorrecto, tú senté, Erika, lo siento ¿cuál fue el rumor, Nico? tienes que contar imposible, no importa ¿cuál fue el rumor, Nico? dos centavos, tres, dolar, ay momia di amante, diamante, 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 diamante chito el diamante ahí yo sé mucho personas pero para mí tú tienes buena suerte en la momia si mucho tiempo hay 50-50 No te aguanta. Vamos a ver, vamos a ver... Free Games. Free Games. ¿Cómo que se llama? Lo verde se me olvidó, la gema. Ay, se me olvidó cómo se llama eso. Free Games. Cash flex. Free Games. Free Games. Vale. 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 ¡Ah! ¿Dónde está la momia? La momia puede así pasar también. Un bono. Quería que necesito un bono, mami. ¿Sabes qué? Por favor. Necesito de tambores. ¿De tambores? Ya, de rom, rom, rom. Momia, ni una... Ni una, amigos. Ni un juego gratis, ni nada. Yo voy a dejar esos 15 centavos ahí. Espérense. No, 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 no. Claro que sí. Sí. Bueno. Amigos, gracias por estar aquí. Gracias por ver el video. No olviden suscribirse. Nos vemos mañana. Así que bye, bye. Chau. 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 ¡Gracias!